Estoy muriendo Como si nada Como si al verme Te alegraras De mis sueños Que mal te hice Que no supiste Perdoname Te hice Que me pagas Con la muerte Estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Y me engañaba Con la vida Tienes Un corazón Ay, qué mala forma De pegarla a un corazón Y me engañaba 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 Cuando me engañaba Música Estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia, traicionera Música